Se puso feo, se puso feo. No me dan que los amenazaron. No, pues sí. No, pues estábamos como a tres horas de chini, pues cuatro horas no sé cuántas. Tocamos con laberinto, nos tocó alternar con ellos, con Valentín Elizalde, con Joel Elizalde y Efren de los traviesos de la sierra. Aquí no podemos hacer nada por ustedes, ¿sabes qué? Tírense a perdernos. El pueblo, una balacera, si oye. Y en la noche, el hijo, nos querían matar a nosotros. Cuando andábamos con el halcón de la sierra, pues que nos andaban buscando, ahí sí nos andaban buscando para, nos andaba buscando una compañía cuando sacamos ese disco. Entonces, y pues nos dio la carta de retiro ahí. Ahí nos libramos y de ahí es donde nace el disco de Rosa. Duró más de seis meses en primer lugar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una plática más en esta ocasión. Pues estamos muy contentos de tenerlos con nosotros porque tenemos un invitazo muy especial. nuestro primer invitado y no es nadie, nadie que no conozcan ya, porque me imagino que han escuchado el grupo Los Chacales de Sonora. Y tenemos aquí con nosotros al cantante Joel Cantúa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. Ana, para ti, Anita, Ana Valera. Y para Gabriel, Gabriel, Iván. Y para Luis Campos también. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias por asistir, por tenernos la confianza de platicar y conocerlo un poquito más a usted personalmente, detrás del cantante, detrás del músico, cómo ha sido su recorrido, porque 22 años en la música, no sé, o sea, se dicen fáciles, ¿no? Pero imagino yo que es un sub y baja, y pues bueno, como bien lo comentabas, agradecemos aquí, saludamos a nuestro director y a nuestro productor, Gabriel Enríquez y Luis Campos, también tenemos de invitado incógnito aquí, me imagino que es su hermano, ¿no? Es mi hermano. Es su hermano, es Mercantúa, también aquí del grupo Los Chacales de Sonora. Y pues bueno, eres cantante, ¿cómo nació? ¿En qué año comenzó toda esa travesía? Fue en, fíjate, fue en la ciudad de Nogales, Sonora, allá radicábamos, ya estamos, nos fuimos a vivir allá un tiempo ahí con nuestros papás y, y ahí hicimos el grupo, pero primero era mi hermano, nomás el que era el único que tocaba, el hermano mayor, Francisco Cantúa, y yo trabajaba en una, en una pila de rebombeo, así como, como el Omapas, era Coapaes allá en Nogales, en ese entonces, y trabajaba 24 horas solo, en un rebombeo ahí, me dio la guitarra, me apuntó las notas en un cuaderno, así, los, los tonos, todo eso, y, y ya solo empecé a tocar ahí la guitarra, así no podía, pero pues ahí le eché ganas, todos el día estuve tocándose. ¿Por qué le echaste ganas? O sea, ¿ya tenías el sueño de ser músico desde cuándo nació en ti la semillita de decir, yo me quiero dedicar a la música, a lo mejor como hobby, o a lo mejor ya profesionalmente? Pues más que nada, yo creo que fue por, por el lado de mi papá, él siempre andaba con los grupos musicales, siempre anduvo con lo, con la banda condena, anduvo mucho, no, qué chulada. Siempre anduvo ahí, el último fue con banda condena, con el que, con el que estuvo más tiempo, y siempre llevaba los, los instrumentos a la casa, porque él, él traía, tenía un carro ahí, y ahí los cargaba, y nos, y nosotros, pues, agarramos los instrumentos con nuestros hermanos ahí, y primero, pues, jugábamos, que éramos hasta los Tigres del Norte, ahí. Se visualizaban, ¿no? Sí, 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 y hay fotos ahí todavía de recuerdo ahí, de mis hermanos, hasta mi hermana sale ahí. Qué bonito. Y así empezó, vi por el gusto ahí de, de la música. Y voltear, ¿no? Tantos años atrás y ver que, pues, el trabajo ha dado frutos, a lo mejor esos sueños que tenían jugando, pues, hicieron realidad, porque sabemos que el grupo Los Chacales, he reconocido, ha tenido su éxito, ¿esperaban ustedes que se desenvolviera también todo esto, o cómo fue que de repente despuntaron? Pues, estábamos allá en Nogales cuando empezó el grupo, y, y mi hermano invitó a otros, a otros amigos de aquí de Navajoa, Arnulfo Alcántar y, y David Rogelio Ruiz, a él los invitó, se lo llevó a Nogales, porque mi hermano es mayor, pues, él, no quiso seguir él, él estaba casado, bueno, no quiso, no quiso seguir, entonces, mi hermano, pues, decidió tomarlo un poquito más en serio, ahí se llevó estos integrantes por allá, y, y así iniciamos, ensayando ahí en la casa, de ahí para agarrar más experiencia, anduvimos pidiendo trabajo, yo me acuerdo que era el año 2001, y fuimos a, nos íbamos a los bares, había varios bares ahí. A pedir chamba. A pedir chamba para agarrar la experiencia, lo otro, lo que queríamos, nos interesaba eso, y no, pues, en todos los bares nos decían que no, que no, que no. ¿Por qué eran primerizos o por qué les decían que no? Pues, casi todo, y nosotros nos íbamos a los bares que estaban llenos. No, se iban a los grandes ligas, ya, pues, querían. Sí, sí. Despuntar a la primera. Sí, pues, prácticamente sí, y este, y en todos nos dijeron que no. Pero, ¿eran bares, este, de todo tipo, o se iban a los que eran el estilo de música de ustedes? Pues, casi, casi de todo tipo, había algunos bares que también entraban hasta mujeres, así, y otros eran como, pues, cantinas, así. Ah, ok. Y, y había uno que estaba solo, ya llegamos, y, hijo de la gente, no había nadie, no había, una mesa nomás, estaban dos, dos tomando ahí nomás, y, y le dijimos al dueño ahí que si nos diera, si nos daba chance de tocar, dijo, no, hijo, no. ¿Están locos? No sale aquí para, para pagar músicos, dijo, de hecho, tengo un tecladista, dice, es el único, dice, viene una vez, dos veces a la semana, dice, y, y viene cuando quiere, dice, porque no hay, no hay lana aquí, dice, no hay, no hay, no hay, pues, denos chance. Eh, y si le tocamos gratis, le dijimos. Ya, ya, de plano. Es más, nosotros le pagamos por tocar acá, casi, casi. Casi, casi, así fue. Ah, no, dijo, gratis, pues, sí, gratis, sí, dijo. Y, oye, traen instrumentos, ¿qué traen? Dijo, no, pues, ahí traemos unas bocinas en el carro. Bueno, caso que las metimos, y, y ahí empezamos, conectamos, ya empezamos a tocar, y, y, nomás una mesa había, gente, nomás una mesa había. Y ya entraba la gente, se asomaba, y, y se nos quedaba viendo, y escuchaba la canción esa entera, y se iba, se iba. Entraban otro. ¿Y se agüitaban ustedes? Yo sí me agüité. Sí sentía, sí. Y entraba otro, y hacía lo mismo, escuchaba toda la canción que estaba empezada, y se iba. Y así pasó, yo creo que como unos 15, 20 minutos, y entraba la gente, y se iba, y se iba, y se iba, y nomás la única mesa que estaba ahí, nomás ocupada, nomás. Y, ay, yo me empecé a agüitar, así se empecé a sentir feo. Yo creo que era la primera, era, pues, era la primera vez, ¿no? Así que tenía esa experiencia. Y, ya pasó la media hora, y esas personas que se iban, que escuchaban la canción, se iban. Yo creo que se iban por sus amigos, porque empezaron a jugar con, de a tres amigos, y se empezaron a sentar. Regresaron. Regresaron, todos regresaron, todos. Yo creo, para no hacerlo muy largo ahí, para, yo creo que a la hora y media, dos horas, estaba llena la cantina. A la torre. Completamente llena, llena, llena. Wow. Y el señor nos había dado chance de tocar dos horas, nomás. Oh, pues, el señor encantado. Y ya terminó las dos horas, y, y ya nos dijo el señor, nosotros le dijimos, no, pues, ya cumplimos, y tocamos las dos horas. No, dijo, síganle tocando, dijo, síganle tocando, yo les voy a pagar, dijo. Pero no quiero que vengan un, un día, quiero que vengan todos los días. Ah, ya le gustó el señor, ya, pues, ya le iba a salir para pagarles. Y, y no, pues, hicimos un trato, un convenio ahí, de tocar unos cuatro días tocamos. Y nos iba muy bien, la verdad que sí nos iba muy bien, porque el señor nos pagaba, muy bien nos pagaba. Y, y aparte, pues, cobramos las canciones ahí. Así empezamos. ¿En serio? O sea, ¿coblaban por canción? ¿O cómo? La gente que nos pedía canciones nos pagaba. Ah, él, era la típica cuando se usaba de que no, son las de a quinientos esas, y es, porque ahorita no, hombre, ¿y quién te va a andar pagando por una canción? No sé, al menos a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado que me paguen por canción. Pues hay casos que sí. A lo mejor, a lo mejor en su rubro sí se usa. Sí, sí. Yo soy otro estilo, otro estilo de, de música, ¿no? Pero. Más versátil. Sí, más, más normalita. A lo mejor, este, ya en los grupos, pues, sí se usa que paguen por canción. Es que más ching, invítenme. Luego, luego. Como que sí conviene, como que sí conviene. Pero, bueno, me imagino yo que después de esa noche, ¿cómo se sintieron al regresar a su casa, después de la primera noche que llenaron ese restaurante? No, pues, bien contento, porque aparte llevamos dinero. Ah, pues, claro. No, de ahí nos fue muy bien, el señor de ahí, de también que nos fue, de luego, quisimos grabar nosotros. Yo creo que al mes de iniciar el grupo ya estábamos grabando. Wow. Y esa era su meta principal, el tener esos, su propia, sus propias grabaciones. Sí, sí. Le tiraron a hacer un grupo, ahora sí que formal, grande, no de pa' fiestas, pa' barecitos. ¿Cuál era su meta? Pues, todavía no estamos luchando ahí por, por ser alguien en la vida ahí de, pues, en la cuestión de la música, ¿no? Siento yo que, que sí hemos avanzado y hemos avanzado mucho. A los 22 años que tenemos de, de carrera musical, pues, pues, sí, sí, nunca nos ha faltado el trabajo, gracias a Dios y a la gente también, nos agradecemos mucho eso. Y, pues, ahí vamos, poco a poco. Fuera del, de lo que significa a lo mejor un trabajo, la situación económica, pues, que siempre les vaya bien, el, el trabajar en lo que te gusta, ¿qué es para Joel, el grupo Los Chacales? ¿Qué significa para él? Fuera de lo, del trabajo, ¿qué es para ti? Pues, es mi vida ahorita. Siempre ha sido mi vida ese. Un sueño, ¿no? También un sueño más que nada mío y de mi hermano, de mi papá y, pues, de todos los que andamos ahí en la agrupación. Me imagino que se ha vuelto como una familia. Sí, prácticamente así es, somos como unos hermanos, pues, así, donde hay de todo, ¿no? También hay, ya ves que con los hermanos a veces, pues, no coincidimos en algunas cosas y así, pero, pues, nada que no podamos solucionarlo. Pues, 22 años y se han solucionado las cosas. Eso habla de, a lo mejor, un amor muy profundo por lo que hacen, ¿no? Y por lo que han construido. En estos 22 años, imagino yo que les han pasado un montón de cosas. ¿Qué es la mayor experiencia que le, que para ti, no? Porque pueda que para tu hermano haya sido otra cosa, pero para ti que te haya dicho, no, con esto yo ya me siento satisfecho de haber estado aquí en este grupo, de haber, no sé, ¿cuál es ese, ese, ese sentimiento que te haya provocado alguna situación? Hay mucho, simplemente cada tocada, cada tocada que hacemos, eh, se siente muy bonito la respuesta de la gente ahorita con el, los shows que traemos y todo eso, se siente bonito la respuesta que, que donde quieran nos feliciten. Y, pues, igual también hay de eventos a eventos desde que empezamos, yo creo que empezamos con el Pierre Action, yo me acuerdo bien que en Nogales Sonora le tocamos con Laberinto, nos tocó alternar con ellos, con Valentín Elizalde, con Joel Elizalde, y, y, pues, era, era una buena respuesta de la gente. Y, yo, uno, uno que tengo muy marcado así en mi mente, es una vez que tocamos ahí en Obregón, todavía andábamos con Requinto, andábamos con Requinto, éramos, en ese entonces éramos tres integrantes, mi hermano Jesús, Elmer, Efren de los traviesos de la sierra, y yo. Esa vez venía intocable, venía intocable, y, y era la última gira que hacían en ese año, se iban a retirar de vacaciones, algo así, y querían tocar temprano ellos, y andaban buscando un grupo que cerrara, así, y, pues, nos consiguieron ahí, que nosotros cerráramos el evento, ya, dijeron, pues, ahí le dijeron, toquen una media hora mientras sale la gente, dijeron, así nos dijeron. Y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, y, y la gente en igual de irse, se arrimó al, al escenario, no se fue nadie, todos se quedaron, duramos como, empezamos como a las doce con quince, y eran como las tres quince, y todavía estábamos tocando. ¿Qué? ¿Tres horas? Tres y media, como a las tres y media, más o menos, dejamos de tocar, porque no se iba la gente. ¿De media hora se fueron? ¿De paso? Terminamos bañados ahí, pero hacíamos. ¿Bañados de qué? De suyo. ¿Yo bañados de qué? ¿Por qué? Yo creo que. Pues ya me imagino yo. Era, en ese entonces era un récord que había ahí de, que metió intocable como cuarenta de dos mil gentes en el estadio. Qué chingón. O sea, yo me imagino el tener esa, ese público, el sentir ese público, que baila, que canta con tu música, imagino yo que es un sentimiento que no se puede explicar. Sí, no, es algo muy bonito. Yo, yo por eso le comento, y que tengo grabado esa, ese, ese día. ¿En dónde fue? ¿En Nogales? No, fue en Obregón. ¿En Obregón? En Obregón. Fue de cuarenta y dos mil gentes, algo así. ¡Wow! Pues qué padre. Imagino yo que como esa habrá muchas, pero también ha de haber malas, siento yo, ¿no? Sí, no, pues hay de todo, ¿no? Hablando de las malas, a ver, quiero que me platique así, una que de plano no se le olvide, que le haya puesto a lo mejor los pelos de punta del corajo, del, la tristeza, a ver, recuerden una que de plano a lo mejor hasta se quiso salir del grupo. Pues no tengo así, yo creo que el grupo desde que empezó, sí habrá ocasiones, ¿no?, que nos habrá ido mal así en un baile, pero que yo tenga así un recuerdo así de que mal, mal, nunca nos ha ido mal así en un baile, así. Gracias a Dios siempre, siempre ha ido la gente a vernos ahí. Ok. Pero sí hemos pasado por experiencias también así, pues malas, ¿no?, así de que, de miedo de, de cosas así. ¿Por qué de miedo? Aquí platíqueme, aquí queremos enterarnos de todo. No, pues experiencias, por ejemplo, ah, bueno, le voy a platicar una ahí. Platíquenos, miren, aquí no, nomás no digan nombres, ahí ya no pasa nada. No, no, no digan nada. Una vez fuimos a Chihuahua. Ay, se me fueron para allá, pues ahí, ahí, ya de ahí estuvieron. No, dos veces nos ha pasado así, así cosas así feas ahí en Chihuahua. Fuertes zonas. Sí, pero una vez no andábamos tan lejos, pero si era en Chihuahua fuimos a tocar una, unos quince años y otro día la grabación. Y desde que íbamos, yo creo que ya, ya la llevábamos mal porque se nos olvidó la mezcladora de, con la que regulamos. Sale. Pero llevábamos dos, siempre teníamos. Ah, bueno. Llevábamos dos, dije, no, pues para qué. Íbamos en los tanques, álamos, cuando nos dimos cuenta. Y ya ni cómo devolverse. Pues sí había chance que nos llevaban la mezcladora, pues dije, ¿para qué traemos la otra? Dijimos, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a devolver? Y nos fuimos, nos fuimos y, 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 pues el camino muy bien malo para allá, los aparatos iban a doble rodado, se movía mucho y, yo creo que, pues cuando llegaron allá los aparatos bien maltratados, tocamos en los quince años, llegamos en la noche. Eh, otro día tocamos en los quince años, nos fuimos de noche, llegamos de noche allá, sin conocer, sin nada. No, hombre. Y otro día, ya los quince años, ya andaba fallando la mezcladora esa. Ah, ya, ya. El caso que sacamos el evento, le damos un golpecito y. Y ya. Y se componía así. Cuando sentíamos que se iba a poner, le daba un golpecito ya. Y otro día, pues a mí se me ocurrió abrirla, dije, voy a ver qué tiene. No, pues no la hubiera abierto, no quiso prender. Y en la nada. A veces uno quiere hacer un bien, pero no. Andamos en, de la nada, hicimos, yo me acuerdo que hice cables, inventé cables, el caso que alcancé a poner música nomás. Pero la gente quería que tocáramos en el barcino. Ay, ya, ya. Se puso feo. Se puso feo. No me dan que los amenazaron. No, pues sí. No. Había. Yo me imagino que se hiciera pa' que se enojaran, pues, porque ellos contrataron música. Pues esperar un año, ¿no? Con justa razón a lo mejor, ¿no? Pero pues las cosas se dieron así. ¿Y no había alguien que les pudiera conseguir una mezcladora o? No, pues estábamos como a, como a tres horas de chini, pues cuatro horas, no sé cuántas. Era todavía mucho más arriba. ¿Y qué pasó? Pues a los últimos llegó, estaba la judicial ahí, había una patrulla ahí de la judicial, eran judiciales, había, no sé si había uno o dos. Y ya nos dijeron, ¿sabes qué, chaval? Aquí no podemos hacer nada por ustedes, ¿sabes qué? Tírense a perder. A la torre. Y ya, es que empezaron a sacar armas y todo eso. No, hombre, pues sí, ya me imagino que dijeron, ¿hasta qué llegamos? No, pues agarramos todo, dejamos las bocinas todo instalado, un templetito que hagamos, lo dejamos instalado, bocina, todo dejamos ahí. Dejen todo así, nos dijeron, váyanse. Dejamos instalado todo, nos fuimos, este, cuando íbamos saliendo del pueblo, una balacera, así oye. No sé si se agarraron a balazos o qué. O los que hicieron escamar. No, pues, no, no. No sé, no, ni quiero averiguar. Ya estaban bien, bien enojados, yo creo, ¿no? Bien, se puso caliente el asunto ahí ya. O sea, y salimos una balacera, nos fuimos, después como al, yo creo que como a los 20 días nos trajeron los, un maestro ahí nos trajo los. Ah, mira, menos mal, pues menos mal que regresó los, el equipo. Yo ya lo diera por perdido. Y, y nos pasó algo bien curioso porque en ese entonces andaban los duques de Sonora tocando y ellos iban como a una hora más adelantito. Y nosotros con ganas de que llegaran y pues nos prestaron la mezcladora para regular ahí, para seguir el evento. Ajá. No, no, no llegaban, no, no, no. Por ahí tenían que pasar ellos. Ay, ay, ay. Cuando nosotros salimos, los encontramos a ellos cuando casi, casi estaba la balacera, nos encontramos, pero pues ya, para qué no íbamos a devolver. No, hombre, a Dios guarde. Mejor así y ni modo, que sirva de experiencia y se llevaba de la mezcladora. En ese entonces andaba, creo que andaba Arnulfo Alcántara, no me acuerdo quién andaba de, de, de guitarrista, ya andaba mi compadre Lalo, yo creo. Y, y de animador cargamos a José Manuel Castañeda. Ahí le enviamos un saludo. No, no creo que no lo conozcan, al famoso diablo. No, pero no tenemos el gusto, bueno, al menos yo. Pero saludos al diablo. No, pues, ya cuando estábamos aquí, ya, pues nos reíamos, ¿no? Pues sí, pero en el momento. Nos reíamos, pero yo me acuerdo que, que ya en esos días andaba el vocalista de los duques, Alejandro Lira, le mandamos un saludo también. Y nos juntamos y andábamos cotorreándola, dice, oye, ¿y cómo te fue para allá? Le dijimos, no, hombre, no fue bien machín, dijo. Bien machín, dijo. El primer día, dijo, nos mataron un chivito, dijo, nos recibieron, dijo. No, hombre. Ellos como si nada. Y el segundo día, nos mataron un venado, dijo. Y es cierto, ¿no? Bien, bien machín la gente. Cuando nosotros llegamos, el primer día, sí, sí, mataron un becerrito ahí. Y lo pusieron ahí para que la coman lo que ustedes quieran. Y es lo que le estaba platicando José Manuel, ese animador, le estaba platicando a Lira. El segundo día nos mataron una vaca, dijo. Y sí, es cierto, sí mataron una vaca. Y en la noche, le dijo, nos querían matar a nosotros, le dijo. No, hombre, pues es que, ay, no, no sé ni qué decir, nunca he estado en esa situación, gracias a Dios, pero no, no me imagino, porque sí, sí, puedo ahí pensar cómo se le ha puesto el asunto. No, así se puso feo. No vamos a decir dónde fue, ¿no? Pero. No, no, no. Así está bien. Así con la, con la experiencia que, que nos platican y como les ha dejado cosas buenas, pues también buenos sustos, qué bueno que no pasó nada, que los tenemos aquí todavía y que, ¿eso en qué año fue? Yo creo que sería por ahí en el dos mil cinco, seis. Sí, sí. O sea, que iban empezando más o menos, iban empezando y, ¿qué les provocó eso? Se calmaron. Nosotros sentíamos ya que teníamos mucho camino recorrido en ese entonces. Sí, así se siente, así se siente, porque ya eran como que cinco años. Pero siempre teníamos esa, esa espinita de queríamos ir para la sierra, para allá. Siempre, siempre decíamos nosotros, ¿qué se sentirá ir para allá? O ¿cómo estará para allá? Y hablaban muchos músicos, hablaban de eso y. Sí, sí. Sí, no, pues no quedaron ganas de ir ya. Pero fíjate que, pues lamentablemente, siempre dentro de todas las, los viajes idas para allá, siempre hay experiencias de ese tipo, anécdotas de ese tipo. Entonces, ahí para nuestros colegas músicos, pues con cuidado, no se olviden de la mezcladora, porque luego pues, no, la van a, bien se podían regresar de los estanques, bacano. No, sí, pero pues nos confiamos y. Sí, así pasa, así pasa. Pero pues, gracias a Dios, ya pasó, aquí está. Les ha vuelto pasar algo similar después. Tiene que ahí está como que sí. Sí, también para, para allá mismo, Chihuahua, pero más, mucho más. Pero ustedes, bueno, volvieron, pues, volvieron. Cuando andábamos con el halcón de la sierra ahí. Ok. También nos fue ahí. Se puso algo feo para también para allá. A mí que les gusta la adrenalina de esos, porque ya les había pasado y regresaron. No, por allá andábamos huyendo en la noche ahí con los, con los instrumentos. A la torre. O sea, se, se echaron a perder, pues, así. Sí, se puso feo. No vamos a platicar detalles, pero sí. Hombre, ay no, pero bueno, son experiencias que dejan y pues, están aquí para contarlas, ¿no? La libraron para contarlas. Y pues, bueno, dejando, dejando el tema de lado que, qué padre, o sea, ahorita te puedes reír y platicar. Sí, sí, pero en su momento, por ejemplo, esa de Chihuahua, cuando anduvimos con el halcón, sí, sí era algo feo, algo también, pues, que nos andaban buscando. Ahí sí nos andaban buscando para, pues, para matarnos. Ahí sí pensaron que no iban a regresar. Yo sí pensé. Yo me acuerdo que tenía, tenía, mis hijos chiquitos, dos niñas tenía, y en eso pensaba, pensaba mucho en eso. Ay, pues, claro. La familia, la familia me imagino que, que has formado ya fuera del grupo. ¿Cómo ha sido combinar tu trabajo? Porque la vida de un músico, pues, requiere de mucho sacrificio. O, o tu familia siempre te ha apoyado. Gracias a Dios, sí. Pues, siempre han estado, ¿no? Ahí al cien por ciento ahí con nosotros y, y, y aprendiendo también, pues, porque también uno comete errores y todo eso y, pero, pero ahí está la familia ahí siempre apoyándonos de, eh, al cien por ciento. Y es algo que, que, pues, yo tengo que agradecer mucho a mi familia. Claro. A mi familia ahorita, pues, vivimos bien, estamos bien, eh, se puede decir, tengo una bonita familia. Gracias a Dios. Y todo, sí, gracias a Dios, sí. Eh, mi padre, pues, no está, ¿no? No está mi padre, pero ya, ya se nos adelantó, pero igual siempre lo recordamos con mucho cariño y, y, y agradecidos con él porque prácticamente a él le debemos todo. Qué bonito que, que puedas recordar así a, a tu, a tu padre y que es el agradecimiento que sientes también hacia, hacia esa persona tan importante para ti. Pues, yo creo que, que él está con ustedes siempre, ¿no? Acompañándolos, cuidándolos, a lo mejor fue ahí el ángel que siempre los protegió de todos estos, a lo mejor todavía estaba. Eh, sí, también andaba con nosotros. Sí, pero pues, a lo, a siempre la, la esencia de un padre, pues, nunca se va, ahí se queda. Y me imagino yo que, bueno, no sé si este sea el, el único trabajo al, al que te dedicas. No, ahorita estoy trabajando yo en una, una escuela, una secundaria. Ok. Ok. O a Tona Almada y trabajamos de intendente ahí. Ok. Tenemos poco ahí y ahí andamos trabajando con gusto también. Y, eh, esta decisión de, de tener este trabajo, ¿por qué fue? Si no, es mucho, ahora sí que, bien, bien metiste, ¿no? De que, ¿por qué te metiste a trabajar? ¿Se pusieron las cosas un poquito más difíciles en la cuestión económica? Ya ves que pasó lo de la pandemia. Eh, pues, siempre me invitaba a mí, mi papá siempre me decía, mi papá fue maestro y siempre me decía, eh, no quieres trabajar, no quieres trabajar aquí, aquí. Ah, ok. En la escuela, así. No, no, así estoy bien, le decía. Pues sí, en uno encantado. Ok. Sí, sí, pues, gracias a Dios siempre se nos dieron las cosas, siempre teníamos mucho trabajo y, y ya últimamente, pues, sí me animó un amigo, Carlos Moreno, le mando un saludo al profe Carlos. Él me animó, me dijo, no, no, pues, métete ahí, me dijo, es algo seguro para tu familia. Claro. No, no tenemos la vida de seguro nadie, me dijo, te llega a pasar a algo, no sé, me dice, y, pues, tienes que dejar protegida a tu familia, Dios guarda, dijo, no queremos que, que lleguen esas cosas, pero a veces se dan, dijo. Ajá. Y él me animó, él me animó ahí, y, pues, agradecidos también con él y con otras personas ahí que me apoyaron, que me ayudaron, familia allá de Bacobampo. Qué bueno. Eh, ¿ustedes son de Bacobampo o de dónde? Tenemos mucha familia allá. Ah, ok. Nosotros somos, nuestros papás son de, de Santa Bárbara Camoa se llama. De Camoa. De ahí. De ahí. De Santa Bárbara Camoa. Sí, de ahí. Ok. Y, pues, la familia, pues, es muy grande, ¿no? Tenemos familia en, en Bacobampo, pues, en todas partes. Todas partes. Es muy grande la familia. Qué padre, es bien bonito cuando es muy grande la familia. Y bueno, pues, regresando y volviendo al tema de lo que es el grupo y también ya casi para cerrar la entrevista, ¿no? Que, pues, hemos visto que además de tener, eh, sus propias canciones también graban covers, graban covers y estos covers, pues, de repente pegan, ¿no? Ahí, pegan chicle. Y, por ejemplo, eh, pues, en la radio o en, o en el YouTube, como bien le, le decimos, de repente estamos en, en el súper y de repente suena, por ejemplo, la, la de Rosas. La de Rosas que grabaron. ¿Cómo fue, eh, que grabaron el video, la canción y si esperaban el éxito que tuvo también? Fíjate que hay una historia muy bonita detrás de ese disco. A ver, platícanolos. Eh, yo creo que fue el disco que nos ayudó mucho, pero antes de ese disco, nosotros grabamos un disco que se llamaba, con la venía encabezando la canción La Tetona. Ah, ok. La Tetona fue un trancazo que, que a pesar de que no, no quisieron, no la quisieron tocar en radio esa canción, pero la gente la pedía y la pedía y la pedía, no me acuerdo si al último sí la pusieron, no sé, pero en ese entonces nos andaba buscando una compañía cuando sacamos ese disco. Nosotros lo sacamos independiente nosotros, era de nosotros el disco y, y andaba una compañía grande, universal era la compañía. No, pues sí, no, 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 no es cualquier cosa. Y tocó la mala suerte ahí de que, que ellos entre cómo nos buscaban y todo eso preguntaron a promotores de Sinaloa y, y ha de cuenta que ahí el promotor ese, se comunicó con nosotros, nos dijo, yo los puedo acomodar con universal, pero necesitan firmarnos. O sea, que él los iba a vender ese vuelta. Él iba a ser nuestro representante por cinco años y nos iba a meter con universal, pero nosotros no sabíamos bien la historia, y nosotros pues vino, nos buscó, nos enganchamos y firmamos. Firmaron. Firmamos. ¿Y qué pasó después de firmar? No, pues, nos quería de cuenta para, para banquearnos. O sea, que lo hizo con mala intención. Con mala intención. No nos quiso, no nos, ni siquiera nos presentó la compañía, no nos metió ni nada. Nos quería prácticamente banquear. ¿Por qué creen que hizo eso? Traía otras agrupaciones, más o menos del mismo estilo. ¿Y creen que lo hizo desde un principio para banquearlos? O a lo mejor las situaciones se fueron dando y dijo, bueno, pues, este grupo a lo mejor no. Yo digo que sí, porque si él, si él viera querido, pues, rápido, pasaron, pasó un año sin, sin dar cuenta, sin promoción, sin nada. Yo me acuerdo que en ese entonces le decíamos, nos, darnos quebrada, nosotros, yo voy a meter canción a la radio. No, mi hijo. Este, ustedes no pueden hacer eso. Yo voy a hacer eso. Oye, pero ¿en qué te afecta? ¿En qué te afecta si yo llevo otra canción de lo que ya tenemos grabado? No, mi hijo, es que yo soy el encargado, nosotros somos quienes. Nunca quiso que metiéramos publicidad en radio, nada. No podíamos grabar hasta que él, hasta que él quisiera. Sí grabamos un disco con ellos, Amor de Oscaras, pero pues no, no lo promocionó, lo tuvo ahí nomás como para que. Para que dijeran que no hicieron, que no hicieron nada, pues, para que no dijeran. De la compañía esa jamás supimos nada. No, hasta después supimos ya de que, de que ellos eran los que andaban interesados, ellos nos andaban buscando a nosotros. Wow. Pero nos topamos con esa gente, le rogábamos, teníamos dos años y le rogábamos que nos diera la carta de retiro y no. Yo me acuerdo que una vez dijo, oye, es tú una tocada ahí con, pues, con cierta persona ahí en Oblegón. Eh, personas que andan mal, ¿no? Así. Y ya dijo, ¿cuánto, cuánto me cobran ustedes? No, no, ¿sabes qué? Dijo, agarra la tocada y nosotros te tocamos gratis, pero danos la carta de retiro. O sea, a esa, a ese grado de decir, ya no quiero trabajar contigo, ya déjanos libres. ¿Y qué, qué dijo? Pues la pensó y dijo, no, sí, me parece bien. Dijo, yo puedo cobrar lo que sea. No, me dijo, sí, lo que tú, usted quiera. Y se iba a quedar con el dinero. Sí, y así fue, nos fuimos a Oblegón. Creo que había otro grupo, no me acuerdo, y, pero el caso que nos trataron muy bien ahí. Y se sabía, nos pedía, puras canciones de nosotros nos pedía el señor. Puras canciones de nosotros nos pedía, nos fue muy bien y, y ya salimos de ahí y ya le pedimos la carta de retiro porque supuestamente ya la iba a llevar lista, elaborada y todo eso, firmada. ¿Y no? No, no nos las dio. ¿Y qué pasó? Tuvimos que ir a Sinaloa, después pasó los días, nos la mandaban, nos la mandaban, fuimos a Sinaloa. Al último, cuando estábamos allá en Sinaloa hablando con él, dijo, no, pues que yo he invertido y que no sé cuánto has invertido. Y ya, pues, mi papá ya más o menos nos había aconsejado ahí, díganle que sí cuánto. Y ya nos dijo, no, pues tanto. Ya le hablamos a mi papá acá, aquí en Abojoa, y ya dijo, estamos yo se lo mando, dijo. Nos mandó el dinero, le dimos el dinero al señor otra vez y, pues, nos dio la carta de retiro ahí. Ahí nos libramos y de ahí es donde nace el disco de, de Rosa, que grabamos nosotros, pues, con mucha gana, ya lo, lo que queríamos, teníamos ganas de, de grabar. Eh, grabamos ese disco. Todo el disco ese viene muy bonito, no nomás esa canción, ¿no? Vienen varias y, pero esa canción la metimos a la radio, duró más de seis meses en primer lugar. Wow. Más de seis meses, no la podían tumbar nadie. Yo me acuerdo que andaban muy fuerte los alegres. De rodillas te pido. De rodillas te pido y no, esa canción se fue, se fue y estuvo arriba y no, no. Ah, estaban compitiendo en ese entonces con esa canción, que también fue un rolón, un éxito. Wow. Sí. Y no, estuvo seis meses en, en primer lugar. Y hasta la fecha, y yo creo que en todos los eventos la piden la canción esa. Hasta la fecha. Fíjate cómo a veces pesan, ¿no? Las decisiones que creemos que, o sea, nos dan la ilusión de, por aquí es, tomamos la decisión y resulta que no era como lo esperábamos. Me imagino yo que en su momento, pues, sí dolió, sí pesó. ¿Cuántos años fueron perdidos más o menos? Bueno, vamos a decirle que perdidos porque no se pierden, no son aprendizajes. Sí, fueron un poquito más de dos años. Lo único que nos mantuvo a nosotros vigente es que, como teníamos mucho trabajo así en, en quince años, boda, así, empezamos a, a grabar las tocadas y quemábamos discos nosotros. Quemábamos discos y en todo lo, véndelo, véndelo, véndelo. Y sí vendíamos muchos discos, muchos discos vendíamos y eso nos mantuvo siempre vigente. O sea que no, no fuimos hasta el suelo porque. Sí. Gracias a los discos. Ustedes no se dejaron pues. Pero, por ejemplo, en cuestión de Facebook, yo tenía el Facebook, la página de Chacales y yo siento que, bueno, sé bien que yo no la manejaba bien y ya le pide ayuda a mi hermano, a Jesús Elmer. Y él la agarró y la hizo crecer, la hizo crecer porque no nomás es subir videos, ¿no? Ajá. Puedes subir un video que esté bien bonito, pero si el título está mal. Sí, es todo un de que. O no está pegajoso o no llama la atención. De Oquis. Tiene mucho que ver. Sí, sí. Lo subes de Oquis. Sube por más bonito que esté el video, la canción no funciona. Así es, tiene su chiste también. Y por ese lado, pues ahí nos ayudó mucho mi hermano y. Pues me imagino yo, pero yo espero que que no decaiga, ¿no? Que se sigan adaptando, que sigan buscando las maneras de seguir creciendo, porque hasta dónde ven ya este proyecto. Ustedes se ven retirados de la música o es hasta que el cuerpo aguante. Yo sí he tenido ganas de de retirarme, la verdad. De veras, pues. Yo creo que hace como unos tres años. Sí, sí hablé con yo con todos mis compañeros, ahí le dije que pues me sentía cansadona, sí, pues, de tantos eventos y todo eso, ya me cansaba. Es que las desveladas y la, o sea, la gente te te dice, ¿no? Que chingón, ¿no? Trabajar en la música, que. Pero es una friega, tu cuerpo lo resiente, me imagino. Sí, sí, la verdad, sí, ahí, esa vez que cuando hablé con ellos, pues, yo creo que también ahí ellos me echaron la mano en cuestión de eso de de ayudarme ya a cantar más ellos. Ya mi hermano tiene mucho repertorio, mi compadre Lalo, pues, también ahí, Juanito del acordeón, también se anima una que otra a cantar ahí, y pues todo eso ya, ya me quitaron esa ganita, porque ya me cansaba mucho yo. Ajá. Ya eran muchos, cinco horas y me cansaba mucho. Pues sí. Y ahorita ya me ayudan mucho ellos. O sea, que era solo. Pues prácticamente, sí, de ahí mi hermano, me empezó a ayudar Elmer. Me empezó a ayudar mucho y y ahora mi compadre Lalo. Y cinco horas se aventaba, se aventaban las cinco horas. Ustedes eran de de los que pisteaban ahí en la manera tocada o no? Porque eso también tiene mucho que ver. A lo mejor en algún principio una que otra sí, pero siempre hemos mantenido eso y yo creo que ya tenemos unos quince años yo creo que no, unos doce años yo creo que no, que no hacemos eso. Es que luego se nota, ¿no? Porque pues ustedes se ven muy bien, ¿no? Ya a pesar del camino que han tenido en la música, se ven bien conservados, su voz se escucha muy bien, a ver, nomás falta que nos cante una, ¿no? Ya para despedirnos, nada más voy a revisar aquí alguna pregunta que me haya, que me haya faltado, porque pues ya se nos está acabando el tiempo, que nos podríamos haber quedado platicando tantas cosas, pero por último pues que además de de este pensamiento que de repente se viene el de retirarse, ¿no? Porque ya son tantos años, antes de hacerlo, ¿qué viene para para el grupo Los Chacales de Sonora? Pues ahorita queremos más, ¿no? Queremos, no queremos quedar así, pues en el nivel que estamos, sentimos nosotros que ocupamos dar otro pasito más, otro pasito más y... Un buen empujón más. Sí, sí, y pienso, pensamos nosotros que ese paso sería sacar unas visas, unas visas para hacerle un poquito más inversión al grupo. Esa sería otra meta, ¿no? Que andamos en eso. Yo creo que ya unos meses más vamos a empezar a tramitar visas ahí, al menos los pasaportes mexicanos para... porque mucha gente de Estados Unidos nos pide que... Así es. Te puedo decir que a diario marcan y... Wow. Que quieren 15 años, bodas y que para allá no hay grupos así. Más. Es muy cumbiero. Pero primero el grupo era, era de guitarras, era de guitarras, cuando empezamos era, era pura guitarras. Yo me acuerdo los integrantes eran Arnulfo Alcántara, el del requinto. Primero empezó mi hermano, ¿no? Francisco Cantúa, de ahí entró Arnulfo Alcántara, David Rogelio Ruiz y también anduvo Efren, Efren Noris de los Traviesos de la Sierra. Bueno, ya no anda con Traviesos, pero él anduvo también con nosotros y... y de ahí, ¿quién fue? Blas, Sergio, Sergio Enríquez, Sergio Enríquez también y... y pues todos ellos, ¿no? Ah, Abraham Rábago también, hasta el Carracas, todo eso, agradecido con todos ellos, la verdad, porque todos ellos han aportado su granito de arena para que el grupo siga, siga donde está, siga vigente y estamos agradecidos con todos y donde los vemos, los saludamos y... y nos llevamos muy bien. Pues Joel, a dar el siguiente paso, ¿no? No hay que quedarse con la espinita de probar nuevos aires, ¿no? En el otro lado, pues hay muchas oportunidades, hay el... hay... hay dinerito, ah... pues hay otro ambiente, ¿no? Que... que no hay que quedarse con las ganas de... de explorar. Y pues por último, no, yo no me quiero quedar con las ganas de que te vayas sin que nos cantes un pedacito. No sé si vengas preparado, así a capela, no importa, veintidós años de experiencia, no son nada para ti. A ver, ¿qué nos puedes cantar? Pues, canciones que... por ejemplo, Amor de Oscar. A ver, échatela. Más que canto muy fuerte, le voy a hacer. Vamos a cantar un cachito nomás. No podemos continuar este amor que tenemos, nos amamos y nos ofendemos, que no entiendo tu forma de amar. Pues un día me puedes amar casi hasta la locura. Y otro día, por cualquier detalle, tiras a la calle todo nuestro amor. ¡Ah, no más! Pues, Joel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ver, aquí me están haciendo una ceñita que, pues, este, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, pero pues no más nos queda agradecerte que, pues, nos hayas brindado tu tiempo, que hayas confiado a... a... en nosotros, en el equipo, y que hayas abierto un poquito de... de tu corazón con el público, de tu experiencia, de tus vivencias, y pues, no sé, algo más que desees agregar antes de despedirnos, algún saludo, algún mensaje para los músicos, para tu público. Pues agradecer a toda la gente que... que... que nos siga apoyando, ¿no? Que nos sigue... que nos sigue siguiendo en los eventos, en todas partes ahí, y agradecerles a... a ustedes, a Luis, a Gabriel, a ti, Anita. Gracias. Y, pues, a mi hermano, pues, yo creo que lo vamos a... a invitar a él, ¿no? Para que... Ojalá que ya, mire, como que lo veo, que ay, yo hubiera estado ahí, y me... si hubiera aceptado la entrevista. Porque, pues, yo platico de las vivencias, pues, también de uno, ¿no? Personal, pero él también tiene su... Claro. Su... su camino ahí. Claro. He hecho ahí de que iniciamos, iniciamos juntos, yo... Yo y él, eh... somos los que iniciamos el grupo, de ahí mi compadre Lalo, yo creo que tiene más de veinte años ya con nosotros, Abelardo Lagarde, y Juanito, y Toño, el baterista. Pues aquí lo recibimos con muchísimo gusto, un saludote a todos ellos, y, pues, gracias, Joel. Gracias a ustedes. Y también, muchísimas gracias, no se me olvide agradecer a Gabriel Enríquez y a Luis Campos, de parte de G Music y Element Music, que, pues, hacen posible esta plática tan amena y tan bonita. Ojalá que les haya gustado muchísimo ahí. Coméntenos si quieren otro pedacito, otro integrante, y, pues, nos veremos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.